Y, permíteme, está abierto el micrófono. Sí, muy bien. Pues vamos a recibir con agrado a Antonia, directamente. Hola Antonia. Hola Francia. ¿Cómo estás? Hola. ¿Tu nombre? Celiani de Jesús. Celiani de Jesús. Qué bueno. Antonia, 45 años de trabajo, ¿De los cuales tú tienes cuánto en Casa Abierta? De los cuales tienes 26. Qué bien. En este momento, decía yo, y estuve presentando, las 10 habilidades. Las 10 habilidades. Y qué interesante, qué procura Casa Abierta con esta campaña de Yo Practico Habilidades para la Vida. Vamos a ver, un momentito, por favor, a ver si se está funcionando el... Sí, muy bien. Sí, muy bien. Vamos a ver. Ok. Decía que las 10 habilidades son propuestas por la Organización Mundial de la Salud y trabajada prácticamente en el mundo entero, porque tiene los componentes donde se desenvuelven los seres humanos. Tiene que ver con la persona, con el medio donde se desarrolla y con la relación con las demás personas. Por eso, las habilidades inician con el autoconocimiento, con la empatía, que es ponerse en el zapato del otro, para usted entenderlo y comprenderlo, y no criticarlo, sino asumir lo que es su problemática y mejor tratar de superarlo. Son 10 habilidades, como decía, tiene manejo de emociones y sentimientos, manejo de conflicto, manejo de estrés, también comunicación asertiva, también se trabaja lo que es el pensamiento crítico, pensamiento creativo, porque tenemos que partir de no asumir que todo está hecho y todo está dado, sino que tenemos que cuestionar las cosas que vemos y sobre esa base nosotros tener una idea propia. ¡Qué bien! Y a ti, ¿con cuál te identifica de las 10 actividades? Comunicación asertiva, muy bien. Vamos a darte este. Ah, señores, esto es en vivo. Sí, sí. Decía que me identifico con la habilidad de comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo puede usted aportar a esta campaña? Muy sencillo. Desde su casa, con su teléfono, usted toma una fotografía, la coloca en cualquiera de sus redes sociales, poniendo, yo practico habilidades para la vida. Es muy fácil sumarse y sobre todo, es importante entender que las 10 habilidades para la vida nos ayudan, no solo a nosotros, sino también a comunicarnos y a empatizar con los demás, pero también con nuestro entorno. Hoy en día, la República Dominicana está sumergida en mucha violencia, entonces es importante iniciar ya a poner en práctica las 10 habilidades para la vida. Sí. Antonia, ya nos van a facilitar un micrófono que tenga la... El audio. El audio. Ahora sí. Fíjate, escuchándola a ustedes, pareciera fácil. ¿Cómo ha sido la receptividad del público desde que inició la campaña y qué esperan en este fin de semana desde la Feria Mayorista? En realidad, la campaña tiene mucha acogida, o sea, la campaña de las habilidades, porque son como tan propias de la gente que la gente comienza a ver las 10 habilidades en las 10 paletitas que tenemos y bueno, es como un juego, oh, pero esta, después dice no, la otra. Tenemos que decir que las habilidades no trabajan por sí solas, o sea, tú no con una sola habilidad, tú no resuelves la vida, pero sí hay un grupo que te pueden ayudar a resolver determinados problemas, por ejemplo, manejo de emociones y sentimientos, manejo de conflictos y manejo de estrés. Ese trío de habilidades son importantísimas para una situación determinada que se te presente. Este fin de semana, ya estamos desde ayer acá promoviendo la campaña, yo practico habilidades para la vida, pretendemos que la persona que viene a esta feria y pueden pasar por el stand donde está Casa Abierta, se puedan unir a la campaña. Como ya decía Celia, ni es muy fácil, poniendo la foto y poniendo el hashtag, yo practico habilidades para la vida, usted se une, pero eso no es suficiente. vamos a tener también, tenemos el interés de que las personas pues se motiven y comiencen a cuestionar, comiencen a decir cuál habilidad me puede ayudar, qué me falta, qué me falta para yo despegar y establecer esa relación con las demás personas y conmigo mismo, esas cosas que tenemos, esas cuestionantes, pueden ayudar a resolver muchas situaciones que se nos presentan. De esa manera, invitamos a la persona que sabemos que vienen con múltiples intereses a esta feria, además de comprar, de ver, de mostrar, de conocer tanta propuesta diferente, también que nos detengamos un poquito para desde nosotros y nosotras mismas practicar un poco las habilidades para la vida. Ahí estamos viendo parte del stand que nos están haciendo un paneo en el lugar, pero quiero que me expliques, veo unos libros detrás, frente a las paletas que tienen cada una frase o una emoción. Sí. Bueno, no podíamos llegar aquí y no aprovechar la oportunidad de presentarle a San Francisco de Macorís las diferentes propuestas que tiene Casa Abierta en las comunidades. Estos libros que vemos ahí son La aventura de la vida, retomemos, que son materiales con los cuales trabajamos en los centros educativos que acompañamos, trabajan las 10 habilidades para la vida y hacemos prevención de esa manera. De una manera divertida porque algunos son videos, otros son postales con historias. Como trabajamos con una población pequeña y sabemos que a los niños y las niñas les interesa de manera especial las caricaturas, entonces lo hemos decidido adoptar de esa manera. Qué bien, qué bueno escuchar estas experiencias, Antonia, y la parte de trabajo con la comunidad. También hay otra propuesta interesante que está a la entrada. Muchas personas van y le ponen la mano a los instrumentos que tenemos mostrando ahí. Tenemos conga, tabales, tambora. Son mecanismos didácticos. Nosotros hemos aperturado una escuela cultural en San Francisco. Bueno, ahí lo vemos. La escuela cultural es una propuesta para adolescentes, jóvenes, diñes de ya de una edad de 12 años en adelante porque no podemos trabajar con niños muy pequeños y hay hasta algunas personas adultas que están practicando música. La música comprende guitarra, percusión, también tenemos alguna piano, hay unos componentes interesantes y es importante decir, Francis, que esto se hace gracias a la colaboración de un conjunto de profesores profesionales de la música que trabaja en el Liceo Sur de San Francisco, en el Liceo José Francisco Peña Gómez, que está en los rieles. Gracias a ello que son educadores que se nos han puesto a la disposición y están trabajando el maestro Aris Roja, el profesor de guitarra José Guillén, esos son Aris y Guillén son de música, tenemos a Daco en el teatro, tenemos también a Julio Peña en pintura excelente con una didáctica increíble y estamos los sábados a las 12 de la tarde es la música y los miércoles tenemos teatro y los martes tenemos creatividad y manualidades es un un esfuerzo de verdad que arrancamos con mucho sacrificio y llamamos al comercio a los políticos a todo el mundo que apoye porque necesitamos apoyo para eso yo estoy de acuerdo y tienen alguna actividad programada dentro de la feria si mañana a las 12 de la tarde a toda la familia que venga a disfrutar con nosotros y nosotras que vamos a tener teatro de títeres aquí ah que bien con su gente y también el sábado y el sábado el sábado tenemos la parte de música de la escuela cultural que va a estar en el corredor cultural exponiendo en dos meses lo que han aprendido para que vean que si se puede que bueno gracias a ustedes que bueno que están aquí en la feria mayorista el pueblo debe enterarse de todas estas actividades casa abierta tiene 45 años procurando tocar el corazón de familias que muchas veces no tienen los recursos como hacer llevar a sus hijos o adelantar a sus hijos o separarlo de la calle y ustedes se han encargado de producir un ciudadano correcto aquí están los ejemplos aquí su gente y otros que conozco me han dado la razón o le han dado la razón del trabajo pues yo le felicito invito a San Francisco a que venga a la feria mayorista a compartir estos 25 años y sobre todo que pasen por el stand de casa abierta para que se tomen la foto la suban en el hashtag yo practico habilidades para la vida como ya yo lo hice ya yo la subí así